Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 22 de junio del año 2022. Nos pueden buscar en el Facebook Noticias La Lupa Araucana, dale seguir y me gusta para que le lleguen todas las noticias del Departamento de Arauca. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales y entrando en el desarrollo de las principales noticias del Departamento de Arauca. En las últimas horas, la Policía Nacional logró la captura de cinco presuntos guerrilleros de las disidencias de la FARC en el municipio de Tame. Este operativo se realizó detrás del aeropuerto de esa localidad. Cuando llegaron las autoridades, fueron recibidos a tiros. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea, Ejército y la Policía Nacional, lograron la captura de cinco presuntos integrantes de las disidencias de la FARC en el municipio de Tame. Entre los cinco capturados hay dos menores de edad. El Comando de Departamento de la Policía de Arauca se permite informar esta tarde que en coordinación con nuestro Ejército Nacional, Grupo Gaula Élite de Ejército Nacional, nuestra Fiscalía General de la Nación y nuestra Fuerza Aérea Colombiana, se realizó la captura en el sector Brisas de Satena, sector suburbano de Tame, donde se capturaron cinco personas, de los cuales eran tres capturas y dos aprehensiones, donde se realizó un allanamiento en este sector con nuestro Ejército Nacional. Ahí en ese momento del allanamiento salió lesionado un soldado, un soldado en el allanamiento, herido por estos delincuentes cuando íbamos a ingresar a hacer el allanamiento. El Comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Freddy Fernay Pérez Pérez, manifestó que en el allanamiento se encontró armas, propagandas alusivas a las disidencias de la FARC. Se realizó el allanamiento encontrándose en este lugar un fusil M4, cuatro pistolas, tres granadas, cinco proveedores para pistola, cuatro proveedores para fusil, 91 cartuchos calibre 9 milímetros, 70 cartuchos calibre 5.56, cuatro equipos móviles, panfletos alusivos a la FARC, utilizados para los cobros de extorsión, cuatro motocicletas, en la cual había una motocicleta hurtada y una pistola hurtada. Los capturados hacían parte del Gauré 10 frente Martín Villa, los cuales coordenaban toda la parte de Sicariato, en esta parte del municipio de Tame, precisamente. Los operativos se realizaron en coordinación con todas las autoridades y también por información de la comunidad. Bueno, esto es importante mencionar, hay una coordinación con todas las entidades del Estado, nuestra fuerza pública, a través de información que es importante en este momento, se realiza, se hace la solicitud de un allanamiento, precisamente en este sector semiurbano, casi rural, que era una casa alejada del sector urbano, donde estos delincuentes estaban allí y después de cometer sus hechos delictivos o cometer delitos, homicidios, sicariato, extorsión, llegaban a esta casa. Allí llegamos y se hizo el allanamiento. Nuestro ejército nacional hizo una operación de cobertura, allí salió lesionado un soldado, precisamente. A estos delincuentes también se les imputó el delito de tentativa hacia los miembros de la fuerza pública y la parte del delito de tráfico de armas de lo que tenían allí. Era una comisión totalmente que se dedicaba allí. El acto oficial aseguró que los cinco subversivos capturados también tienen que ver con las otras capturas que se han hecho en Tame. Esto también tiene que ver con las anteriores capturas, precisamente. También en Tame, que hicimos tres con cuatro pistolas, es todo un grupo conjunto, un grupo delincuencial que delinquían en el municipio de Tame. Y también ahorita estamos estableciendo conexión con algunos delitos, precisamente hay unas hipótesis muy fuertes, con homicidios en Saravena y con actividades delincuenciales en otro municipio cercano a Tame. Ellos tenían este sector, era un lugar de paso, que llegaban allí y como era sector rural, llegaban en las motos en la noche, salían en la noche y cometían toda la parte electual en los diferentes municipios. Dentro de los capturados se encuentran dos personas de nacionalidad colombiana y tres de nacionalidad venezolana. Bueno, en eso tenemos dos colombianos, tres extranjeros, hay dos menores de edad y 17 y 16 años. Lo que estamos observando es que están utilizando, sobre todo a la población extranjera, para cometer este tipo de sicariato y enseñarlos a cometer delitos, precisamente, acá en el departamento de Arauca. La vez pasada también estos muchachos se habían encontrado también con las primeras capturas que hicimos en el municipio. Estaban en compañía de ellos, en ese momento se pusieron a disposición del bienestar familiar, porque no tenían armas y a los dos días siguientes los encontramos también en esta casa, con estos delincuentes, precisamente. Se pusieron a disposición de un juez de garantías, se les dio medida carcelaria, hay tres que van para Cómbita, precisamente, por su alto grado de peligrosidad que tenemos sacarlo de Arauca, precisamente, para que no sigan delinquiendo y amenazando a la población. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.